Ahí está, ¿eh? ¡Criado! ¿siste lo más fácil o lo más difícil? Estaba a probar insegura ¿Es la del final? ¡Sí! ¿Es la más rica? Te lo juro, es increíble ¿Viste esos caracolitos ahí blancos que te mostré yo? Que tienen todo enrolladito ¡Sí! Y acá está... Intigo, ¿no? Y toda la baba es blandota así, papi Estoy filmando, bebé Va Estoy filmando, mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy 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 Me voy